¡Listo! ¿Tienes prioridades? ¡Andreita Molina por acá! ¡Gracias! Lo que está pasando tiene que ver con ya sea la justicia o con el análisis que haga cada uno de los vecinos de línea del mar. Nosotros representamos hoy día una etapa distinta donde queremos sumar a todos y no dividir. Estamos a 10 de febrero. Hoy día damos el puntapié inicial de nuestra campaña a la Alcaldía de Viña del Mar. Con todos los candidatos del Chile Vamos, queremos invitarlos a que participen. Participación ciudadana. Es como vamos a construir nuestro programa comunal. Estamos repartiendo en cada uno de los sectores de Viña nuestras encuestas para que usted me diga qué es lo que quiere, qué necesita y poder plasmar en este programa comunal una idea nueva. Y, por último, que tengas lindo día. Ahí, al 30, al 30. No te le da la micro. No, ya fui, ya fui. Ah, ya. Hola. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! De aquí para arriba. De aquí para arriba. De aquí para arriba. ¡Hola! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Se pasaron! ¡Gracias!